Hola, ¿qué tal están todos? Pues bueno, ahora tenemos que revisar qué es lo que ha pasado en la última fecha del Aribu Basket, ¿no? Antes vamos a explicar un poco qué es lo que ha pasado en el partido por tercer lugar. Recuerden que el anterior día, sábado, se tenía que jugar en Oruro. El tercer partido, Pichinche va ganando 2 a 0. Y pues, Pichinche no pudo llegar a la ciudad de Oruro y por lo tanto Calaceta le sacó a Walcobal. Y los de Calaceta se declararon ganadores y que ya habían tenido el tercer lugar, ¿no? Eso les leí en un anterior video. Pero el día domingo la Federación Boliviana de Básquetbol saca este comunicado, ¿no? Ante la creciente ola de desinformación en torno a la pérdida del partido por incomparecencia entre los clubes Calaceta vs Pichinche del sábado 12 del presente mes, cumplenos aclarar lo siguiente. Cúmplenos aclarar lo siguiente. Conforme al artículo 48 del Reglamento General de la Libo Básquet y el artículo 20 de las Reglas Oficiales de Baloncesto FIBA, la pérdida del partido por incomparecencia no concluye la competencia convocada al mejor de los cinco partidos. Por lo cual, el partido programado para el día martes y el siguiente, si es necesario, deben desarrollarse conforme a lo previsto. Esto lo cuanto se aclara para evitar malos entendidos que perjudiquen la competencia en general y algún club en particular. Es dado a los 13 días del mes de agosto de 2023. Esto está firmado por la Federación Boliviana de Básquetbol, ¿no? Pues bueno. Eso, así es que el día de hoy se jugó lo que es el cuarto partido. Este se tenía que jugar en Oruro y la serie estaba 2 a 1 a favor de Pichinche. Bueno, Pichinche derrotó por 95.89 a Calaceta. De esta forma, Pichinche se queda con el tercer lugar. Y la verdad es que es una pena cómo se maneja la información en la Libo Básquet. Y no sé qué es lo que ha pasado. No sé si van a dar alguna explicación, pero ni Libo Adictos, ni Libo Básquet, ni FBB Básquet. Son las páginas que realizan cobertura a todo este torneo. Pues la verdad es que ha habido poca información de los play-offs. Y esta información que les paso sobre el tercer lugar, pues recién la encontré el día de hoy, ¿no? Por eso no pude ni siquiera anunciar este problema. Pero bueno, así acabó el tercer lugar. Pichinche en tercer lugar. Calaceta en cuarto lugar. Y en la final, pues... Eso, Leones derrotó por 82.80. La serie entonces terminó 3 a 1 a favor de Leones, ¿no? Y bueno, otra vez un equipo boliviano se corona campeón de la Libo Básquet. Viene un equipo potosino. Ya creo que ha salido campeón nacional Potosí. Pichinche, Calero. Y ahora le tocó a Leones. Y a su felicidad sale a Leones por este triunfo, ¿no? Y habrá que ver. La verdad es que yo les incito a los... De la Libo Básquet de una vez a... A una de las perezas. Este torneo ha quedado muy... No sé a cuánta gente realmente haya llamado la atención, pero... Sí hay muy poca información. Clubes que no han pagado a sus jugadores. Estos jugadores que se han ido a mitad de torneo. Se la tiene que pensar bien, ¿no? Sí, sí. Por el bien del básquetbol boliviano. Que ahora está muy, muy, muy bajo. Es el último en Sudamérica. No sé, en el mundo tal vez.